Hola, yo soy Fabio Muñoz y en esta ocasión vamos a hablar sobre todo lo relacionado con Balak, el demonio nombrado en la monja. Así que empecemos. Balak es el demonio nombrado en la película El Conjuro 2 y en el reciente spin-off La Monja. Y aunque al parecer dentro de las afirmaciones de Ed y Lorraine Warren, este nunca al parecer estuvo involucrado en sus diferentes investigaciones paranormales, este demonio sí existe en la vida real y al parecer se encuentra registrado en diferentes libros especializados en demonología. Balak, Walak, Balas o Balú se encuentra mencionado en diferentes libros de demonología católica como El Diccionario Infernal, La Clave Menor de Salomón o incluso El Ingetón, en donde se realizan diferentes descripciones de conjuros, cómo llamar a los diferentes demonios e incluso a los 72 demonios más poderosos de la historia. Y justamente Balak se encuentra descrito en el libro La Llave Menor de Salomón como un demonio presidente. Eso quiere decir que hace parte de la cuarta categoría de demonios más importantes y poderosos en la historia, ya que previo a este se encuentran los reyes, los duques y los príncipes. Por lo que Balak se ubica en el número 62 de esta lista y a la misma vez tiene la capacidad de mover 38 legiones. Aunque sí es importante decir que Balak no cuenta con la caracterización de una monja como lo muestran en la película Expediente Warren o también pues en la película La Monja, sino que al parecer este tiene la caracterización de un niño con dos alas montados sobre un dragón bicéfalo. Pero sí se dice que este demonio al parecer tiene como su principal función encargarse de destruir a los diferentes encargados de Dios en la tierra, es decir, monjes y sacerdotes. Y es por esta razón que estos pues son su principal víctima. También algo importante destacar dentro de lo que se dice el libro La Llave Menor de Salomón sobre este demonio es que al parecer este es domador de serpientes y es por esta razón que constantemente utiliza este método para ahuyentar a sus víctimas. A la misma vez también se afirma que este al parecer suele utilizar los diferentes recuerdos de sus víctimas para ahuyentarlas e intimidarlas. Por lo anterior es que se dice que este demonio estuvo presente en la parte del éxodo en la biblia cuando Moisés tira la vara de Aarón en el suelo y posteriormente se convierte en serpiente. Sin embargo paradójicamente los magos del faraón también lo logran hacer, así que aquí lo que se especula es que probablemente estos dos magos lo lograron debido a que contaban con la ayuda de este gran demonio, puesto que como les dije en un principio al parecer este es el encargado de destruir a las diferentes personas que cumplen la labor de Dios en la tierra. Por otro lado Balak también es nombrado en la serie Shadow Hunter de la cadena televisiva Free Fire, exactamente en el capítulo 4 de la temporada número 1 llamada The Mortal Instruments. Aquí se dice que al parecer este demonio es un demonio mayor y eso quiere decir que no puede ser destruido ni asesinado sino sólo debilitar. Esto podría explicar por qué en toda esta serie de películas en el conjuro a pesar de lo que le sucede a Balak en 1952 que es donde se ubica la película de la monja, este regresa posteriormente en 1970 cuando Egg y Lorraine Warren estaban ayudando en un exorcismo de un personaje llamado Morris quien al parecer le salían diferentes cruces volteadas en su cuerpo y también por qué posteriormente en el caso Enfield Balak utiliza diferentes espíritus para ocultar su verdadera identidad debido a que lo que le había sucedido en 1952 lo había dejado debilitado y tan sólo con su nombre podían llegar a hacerlo desaparecer por otro periodo de tiempo. Del mismo modo tanto en la serie Shadow Hunters como en la película La monja se puede observar que constantemente se muestra un símbolo que es un pentáculo lo cual les voy a mostrar a continuación y esto es así ya que según el libro La llave menor de Salomón este demonio tiene una clasificación de sello de mercurio eso quiere decir que cada vez que se necesita invocarse se suele utilizar este tipo de símbolos. Por último ya entrando un poco más respecto a la cuestión cinematográfica al parecer James Juan quien es el director del conjuro 2 decidió darle pues la imagen de una monja a este demonio por lo que les dije en un principio debido a que sus principales víctimas pues eran sacerdotes y monjas y además porque en una ocasión Lorraine Warren terminó afirmando que uno de los demonios que ella había sentido más poderosos en toda su vida era uno que tenía su rostro totalmente tapado y James Juan terminó asociándolo con el de una monja. Y por último respecto al monasterio de carta que es donde geográficamente se ubica la historia de la monja pues la verdad que no encontré ninguna historia de una monja que se verá suicidado como sucede en la película pero sí encontré que es uno de los lugares que más historia de fantasmas tiene debido a que se suelen ver diferentes sombras de monjes a muy altas horas de la noche porque al parecer pues murieron diferentes monjes en la edad media no en muy buenas condiciones. Bueno y eso ha sido todo por el video de hoy la verdad que este ha sido uno de los pocos casos que me ha dado un poquito de miedo contar porque no sé si ustedes vieron mi Instagram pero yo les conté que de repente estaba mirando mi cámara a ver si estaba grabando y cuando de repente empezó a sonar el computador la verdad que yo quedé supremamente asustado pero bueno ya lo pasado quedó en el pasado así que esperamos seguir. Y antes de que se vayan quiero recordarles que la mejor forma para apoyar este canal es dándole like y suscribiéndose y que en todas mis redes sociales aparezco como Fabián Muquince para que estemos más conectados y puedas ganarte un saludo. Así que en esta ocasión quiero saludar a Agustina Raya el piso Uliarte por su constante apoyo y por constantemente estar respondiendo todos los mensajes que dejo en Instagram. Y a la misma vez recordarle que está anotada aquí en la agenda de Misteriosos con quien en un futuro vamos a hacer un sorteo. Y no siento más nos vemos en un próximo video porque aquí cuestionar no es un crimen.